MUNDO CORRUPTO El episodio de perdón No, no es un episodio de perdón Nosotros no hacemos episodios de pedir perdón Porque nosotros Estamos corruptos y matamos Exactamente, y bueno estamos un día más Hoy lo que tenemos que hacer son varias cosas Tenemos que mejorar obviamente nuestra casa Porque ya sabéis que la queremos dejar Para descargar para todos vosotros Y para ello queremos que esté preciosa, bonita Y estupenda Y nada pues eso, queremos dejarla muy bonita Y vamos a hacer aquí otro agujerito Igual que hay uno aquí al lado, más pequeñito Tampoco debería ser muy grande Yo creo que como que sea así Está bien, están cayendo rayos ¿Has oído un rayo? Lo bueno es que no llueve Porque como hay cristal Pues no hay lluvia Pero mira, si te acercas aquí, al borde O sea, está lloviendo tío Es verdad, mira, aquí está lloviendo Pero nosotros no lo vemos Que bien, ese es mi sueño hecho realidad Que haya lluvia pero que no la oiga Ni me moleste, ni me da lag Es como perfección en Minecraft Bueno, hoy vamos a estar haciendo esto Porque como os he dicho Queremos dejar la casa listísima y preparada Para todos vosotros Y lo que vamos a hacer también A ser posible es explorar alguna dungeon Y ir completando un poco este mapa Que tanto nos gusta Y bueno, había que comentar una cosita Que yo le he dicho a Oli Que me gustaría hablar de un tema en particular Porque voy a hacer primero una... Una introducción Y es que básicamente Yo últimamente veo a... Básicamente, últimamente Básicamente veo a mucha gente últimamente Que se queja de Youtube Que se queja de todo lo malo de Youtube Que saca todo lo malo de Youtube A la palestra y habla de ello, ¿no? Y me parece muy bien Porque hay muchas cosas que hay que mejorar Obviamente tanto en Youtube Como en la comunidad Como bueno, en mil cositas Pero creo que a veces Solo hablamos de lo malo Cuando hay mil cosas buenas en Youtube, ¿no, Oli? Y... Y bueno, pues le he dicho a Oli Que me apetecía hablar de todo eso Sobre todo porque Creo que últimamente Hablamos muy poco de... De lo bueno que tiene Youtube No... Quizás nos centramos más en los haters Y eso es un... Eso aparte que es un error de Youtuber El que muchas veces No nos fijamos en los comentarios positivos tanto Eh... Que puede haber muchísimos... Madre mía, que lag, eh Me estoy lagando muchísimo No sé si tú también Sí, yo también ¡Uh! Dios de mi vida y de mi corazón Dios mío ¿Qué está pasando? Madre mía, chaval Qué lag que se está viendo aquí, eh Sí Vale, ahora se ha reducido, creo Pues eso Que si hay mil comentarios positivos Y que nos dicen Vaya vídeo más bueno Quizás nos fijamos en el 10% de los... De los comentarios Y ya hacemos un mundo Porque es un 10% En vez de un 90% ¿Sabes? Entonces... Yo me doy cuenta que eso es un error, obviamente Pero que también hay mucha gente Uy, me ha vuelto a venir un lag Dios mío de mi vida Sí, me he vuelto a... A salir O sea, he parado Porque no entiendo qué está pasando Y a ver si vuelvo... Vuelve a ir bien Porque no lo sé ¿Estás probando en otros servidores? A ver si es de... De Minecraft ¿O qué estás haciendo? ¿O has entrado? Yo estoy dentro picando todavía Pero, o sea... ¿Ah, sí? No me sales Pero no se mueve nada Mira, te has movido Te has movido Bueno, chicos, problemas de directo No sé qué ha pasado Pero el servidor nos ha ido fatal Durante un momento Pero de repente ya hitopean Así que eso se alegra Y nos gusta Bueno, estamos hablando de un tema en particular Y ya de lo que más nos gusta de YouTube O de YouTube O de YouTube O de como le llaméis a la plataforma Y-Gate, chaval O Y-Gate También Que mucha gente... Bueno, yo... A mí me gusta llamarle Y-Gate Es broma, no me gusta Bueno, en fin Eh... Yo voy a decir... Oli, si te parece una cosa Luego, si tú quieres, dices otra Venga, vale Y vamos viendo Yo tengo muchas que me gustan La... La primera de todas Que para mí es la más importante Es que YouTube te permite crear una... Una comunidad O sea, permite a través de un contenido que hagas Ya sea, pues de cocina Y hacer recetas O de gameplays O de blogs O lo que te apetezca Pues... Sí Crear gente que le guste eso Que comparte tu afición Que te dé consejos Que... Que opinen sobre lo que haces Y en el fondo eso es algo increíble Porque es... Eh... Bidireccional No como la televisión O la radio Donde pues muchas veces El presentador por ejemplo No sabe lo que opina El espectador Porque... En el fondo el presentador Pues... Presenta Y... Y se va Podría decirlo así Hay presentadores que obviamente Están más involucrados en su trabajo Pero... No es lo mismo Nosotros aquí tenemos un control absoluto del contenido Eh... Que bueno, eso ya es otra ventaja Pero bueno, básicamente eso Que... Podemos crear una... Una comunidad Eh... Y es algo que a mí me gusta mucho en particular Ajá Bueno, vale Pues yo... Me toca, ¿no? Sipi Mmm... Yo diría... La libertad Que tenemos para crear lo que nos apetezca Eh... Como... O sea, si te apetece hacer un gameplay de Call of Duty lo haces, ¿no? Si te apetece hacer un blog hablando de que te gustan los caballos rosas Pues lo haces Eso es verdad Y por ejemplo en la televisión Eh... Una televisión tiene que ser fiel a su editorial Tiene que ser fiel a... Pues bueno, a unos contenidos que le obligan a hacer Otros que... Que bueno... No sé, son... Son tantas cosas que al final no controlas Y... Y mola que... Que en el fondo tengas la libertad de hacer lo que quieras Y eso es verdad Que luego el público además es soberano Y esa es otra de las ventajas Y es que... En YouTube nadie te fuerza a ver nada Es decir, en televisión Pues si tú coges... Eh... Pues a las 3 y te pones la tele Y solo hay los Simpsons y no quieres ver los Simpsons Pues tienes que ver los Simpsons ¿Sabes? Y no puedes ver otra cosa Claro Bueno, no creo que haya mucha gente que no le guste los Simpsons Pero... La cosa es que tú no tienes opción de... No tienes mucha oferta realmente Eh... Cada vez más hay más ofertas en televisión Pero en el fondo... Mmm... Se... Se deben mucho a una audiencia que sea millonaria para poder funcionar Y acaban habiendo al final pocas Porque ninguna puede ofrecer tanto Si no tiene una gran audiencia Entonces... A mí me gusta mucho... Eh... Eso de YouTube Que tienes una gran oferta de... De contenido también para escoger Desde el punto de vista del consumidor No desde... Del creador Sino que el consumidor puede elegir lo que quiere Y además que son... Eh... Completamente soberanos Es decir, si... Si de repente... Les dejan de gustar mis vídeos por decir algo a la gente Yo tendré que hacer una reflexión Ver qué está pasando ¿Sabes? Y... Intentar errarlo de alguna forma Pero... En... Uy, perdón Pero en... Y aparte ellos me pueden decir Pues Celo, no me gusta Pokémon Deja de subir Pokémon Claro Y... Exacto Es... Es así de fácil Y eso para mí es... Es un gran lujo O sea, y además poder saber de todo O sea, poder hablar en un vídeo De... Lo que sea de las zanahorias O sea, la gente le gusta más las zanahorias A las patatas Eh... Con una muestra Que sea obviamente representativa y tal Y... A partir de ahí... No sé, tener información Es como... Algo muy guay realmente No sé, a mí me mola mucho Y también desde el punto de vista del... Del creador O sea, desde mi perspectiva Y bueno, también desde la del consumidor O... O espectador A mí lo que me gusta mucho Es que esa comunidad que creamos Es muy... Eh... Primero fiel Porque la gente Como le gusta tu contenido Y acabas... Depende de cómo hagas el contenido Pero si lo haces diariamente Por ejemplo Acaban consumiendo ese contenido diariamente Pues... Eh... Es un... Es una... Se acaba formando un lazo Muy estrecho Y eso me parece muy bonito Porque acabas formando una comunidad Pero en el fondo No una comunidad Entendida como... Audiencia Si no mucho más que una audiencia Si como si fuera... Como si fueras un amigo más Un foro, una familia Si, es como una familia Al final, no? Ajá Y eso a mí me gusta mucho Es una de las ventajas absolutas de YouTube Y es que mola mucho También que... Obviamente pues cada día Uno sube un vídeo diferente O sea, me refiero... Yo que sé... Tú... A veces subes a las 6, a las 7 Yo subo a las 6 Bray sube a las... A las 4 creo A las 3 Cada uno subimos un poco A la hora que queremos La... El fan lo sabe La persona en cuestión lo ve Y es como algo... Es como una televisión Pero donde puedes elegir Donde puedes parar Donde puedes rebobinar Es como algo... Claro Mucho más, no? Y eso me... Me chifla, amigo Oye, ¿tienes tú los caballos? Por cierto Eh... Si ¿Vos puedes ponerse? Yepi Pon vallas para que no salgan, tío Ah, vallas Ah, ya están puestas Si, solo hay que quitar la... La tierra de delante Vale, vale Ok Pues los pongo, ven aquí Los pongo, señor A ver, tenemos una de flechas Una de flechas que es buena Para mi Y es que... De... Uy, mira que bonitos Ah, le ponemos nombres Podemos ponerles nombres ¿Tenemos etiquetas? Eh... No sé A ver, me gusta mucho que Youtube sea una plataforma que de una manera muy sencilla Te permite compartir eh... 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 Con... Con mucha gente, ¿vale? En poco tiempo Y además De manera totalmente gratuita Si Y en todo el mundo, eh También En todo el mundo, exactamente Internacionalmente Luego están los... Las excepciones por bloqueos en países determinados Pero eso no va a entrar porque no es culpa de Youtube Uh-huh Y... Y creo que, por ejemplo, pues está muy bien porque También permite a los creadores A gente que es creativa Gente que... Eh... Que realmente hace contenido de calidad Poder vivir de... De esto, ¿no? De hacer un... Un trabajo como este Bueno, eso de la calidad Ya sería otro debate Sí, pero yo no estoy diciendo que todo el mundo sacaría Obviamente, no estoy diciendo que todo el mundo que iba a Youtube Sea un... Un contenido de calidad Estoy diciendo que mucha gente que se lo merece Gracias a Youtube Ha conseguido pues algo más que... ¿No? Hmm... Eso es cierto Sí, sí, lo comparto Lo comparto y lo suscribo Absoluta... Bueno, suscribo, perdón Suscríbete a mi canal, Sabal Suscríbete, absolutamente Eh... Vamos a hacer un cofre también, si te parece Para las flechas Porque tenemos... Eh... De todos los tipos Y... Y llenan... Todo esto Así que las voy a mover Y también hay de armaduras, ¿no? Sí, sí, sí Este lo usamos únicamente, por ejemplo, de... De... De armaduras Vale, y luego un cofre separado para herramientas Vale, puede ser ese... Puede ser ese primero Ese... Ese dejarlo para... ¿Cuál? El... El que estamos quitando las cosas ¿Este para armaduras? Este para... Para herramientas Vale, y para armaduras, ¿cuál? Este de aquí arriba, mismo Vale, sí Perfecto Que además tiene el... Uy, espérate Voy a colocar esto bien He puesto un casco ahí, para que se vea bien Eh... Ahí está colocado Fantásticamente Vale, es que yo tengo un montón de cosas además Que... Que no sé por qué tengo tanta... Basura Pero muchísima Basura Basura Oye, eh... Tenemos por casualidad... Voy a hacer algo Por fin Que llevo esperando mucho tiempo Voy a matar a una vaca Nooo Después de todo este tiempo, por fin Muere una vaca Ole, y a la hora Vale, y ahora vamos a hacernos una mesa de crafteo O sea, una mesa de encantamientos Que no nos la hemos hecho hasta el momento Vale Así que... Uy, lo he recogido, sí Vale, ¿Dónde la colocamos? Por cierto, en la parte de arriba, ¿no? Dijimos Eh... Sí, al lado de nuestras camas En el otro lado, ¿no? Me parece fantástico Jiji Vale, eh... Pues los dos diamantes que recojo Oye, has visto la de diamantes que tenemos, Oli? Sí, porque me he encontrado... Es que no te lo he dicho En mi episodio Me he encontrado como... Como 17 o algo así Y luego... Y ya había 17 más o menos Así que... Sí, sí Imagínate Pues... Divino de la muerte Voy a colocar la mesa de encantamientos arriba Lo único que de momento no vamos a tener Va a ser... Eh... Eso sí... Quiero decirlo alto y claro Pues sí Pero por qué... Oh, no... Esto no es simétrico ¿Qué pasa? No es asimétrico Ah... Ah... No tiene medio Sí, no tiene medio Ostras... Vale, pues podemos... Podemos crear un falso ¿Por qué no? Creamos aquí una especie de... Ya está Creamos un falso medio No, ya está Eh... Queda feo, quizás Pero podemos colocar aquí algo y ya está Yo había pensado en extender un poco la sala por aquí Te lo voy a hacer un medio Porque aquí sí hay medio Vale, pues me parece bien Yo voy a recoger el cultivo Y bueno, ahora chicos En cuanto acabemos de hacer esto Nos iremos de aventuras Que sabemos que os gusta mucho Que es lo que más os gusta Eh... Que lo vamos a hacer enseguida Uy, aquí hay una espada Que se ha quedado aquí No sé muy bien por qué Ahí la coloco Y voy a recoger antochas Antes de que Ori la recoja Y... Y... Y ya está Ahí lo tengo Y voy a reproducir ahora Las... Eh... Vacuelas Vacuelas Uy, eh... Los caballos se reproducían con trigo también, ¿no? Eh... No tengo ni idea, tío Sinceramente O sea, creo que sí, eh Es que no lo sé Bueno, voy a... Voy a verlo Porque no... No me acuerdo en absoluto No me acuerdo Pero para nada Para nada Uy, voy a recoger esto Eh, Celo, puedes subir un momento A ver si te gusta Sí Mira, lo que he hecho más o menos Ha sido como una especie de... Bueno, una terracita En la cual podemos poner los encantamientos Si te gusta Vale, me parece guay Ah, vale, veo Ok, me parece chulo Vale, pues ponla si quieres ¿Tienes un pico de hierro? Vale, sí No, diamante Ah, bueno Cabal También sirve... Bueno, con la diamante que tenemos Como para no hacértelo, ¿sabes? O sea... Puedes hacerte lo que quieras Y bueno... Ah, nos hemos dejado decir... Bueno, yo... Que nos hemos aquí liado Pero a mí otra cosa que me gusta mucho también de YouTube Que quizás me dices... Pues vaya tontería La mayor parte de la gente que lo ve Y os voy a explicar el porqué A mí no me lo parece En televisión, en radio, en prensa En medios digitales Bueno, tanto digitales como físicos De comunicación La gente que triunfa O la gente que consigue un trabajo Que pueda estar reconocido socialmente Como artista, por ejemplo Sí O como periodista de éxito Muchas veces No niego O sea, no voy a decir que Es un caso que se hace siempre Pero si tú, por ejemplo Eres el hijo de... No sé Del de Mediaset Pues seguramente En algún momento de tu vida Vas a trabajar en Mediaset Digamos que La meritocracia En medios Tan poco competitivos Como los medios de comunicación Porque no hay una gran competencia Eh... De mercado Me refiero Pues... No sé cómo decírtelo Es muy nula Entonces no hay gente Que esté en puestos de trabajo Eh... A menos que sea muy, 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 muy bueno En Youtube, sin embargo Puedes ser famoso Y puedes conseguir méritos propios Si tienes un carisma Si tienes un algo Si... Si consigues enganchar al público Cuando en televisión Te costaría mucho esa oportunidad Es decir En televisión ser famoso Te va a costar Castings y castings Y castings Quizás una persona Considera que no eres apto Cuando tú lo eres De sobra Pero quizás Eh... Esa persona no lo ve en ti No cree en ti Pero tú quizás Si te caes un canal de Youtube Y eres muy... Yo que sé Muy salado Pues quizás la gente te ve en Youtube ¿Sabes? Digamos que en Youtube Eh... Hay... Hay famosos que son anónimos Gente que no tiene un apellido De renombre Y que consigue hacerse un hueco en el mundo Quizás es una tontería, eh Y hay gente que no lo ha ni pensado Pero es así, o sea Pensemos en medios tradicionales En... En personas que han triunfado Pues lógicamente Hay gente que vale Obviamente En... En televisión Pero que lo han tenido muy difícil Para llegar hasta ahí Quizás si hubieran cogido una cámara Y hubieran compartido sus experiencias en Youtube Lo hubieran conseguido mucho más fácil, por ejemplo ¿Sabes? Pues sí Sí, tienes razón Vale Entonces, no sé, hay cosas de ese estilo Que por ejemplo Youtube nos da Quien dice Youtube quizás El día de mañana O Twitch, eh O sea, cualquier plataforma Que de alguna forma Puedas llegar a un público Por tu... Por tus dotes Sea cual sea ¿Sabes? Sí Entonces no sé Son cosas que... Que molan O la chica esta Que tristemente, eh Pues fue tiroteada Cristina Grimm O cuanta otra gente de Youtube Eh... Que es cantante Ha triunfado en Youtube Justin Bieber Por no ir más lejos O Ariana Grande Y quizás no habían confiado en ellos En absoluto en los castings ¿Sabes? Y habían dicho Pues este chico no... No vale para tanto Y luego llegaba un día Que se daban cuenta Que tenía un potencial enorme Que tenía una voz muy buena Lo demostraba con un montón de vídeos Y luego lo fichaban misteriosamente ¿Sabes? Sí Son cosas que... Que bueno Que estaría bien reflexionar Porque tenemos una oportunidad enorme Y a veces pues nos quedamos solo Con la parte mala de... De todo esto A ver es que me da mucha... Me da mucha rabia tío Eh... O mucha impotencia El que alguien tenga que decidir Si vales o no para algo ¿No? Sí Eso es... No sé cómo decirlo Es como los exámenes tío Yo puedo... Me puede salir un examen mal Eh... Y no... No quiere decir ello Que yo sea un negado O que yo sea un... Un mal estudiante ¿No? Claro Pueden haberte pasado mil cosas Para que ese examen no haya ido bien O sea quiero decir No solamente que... Que seas... O que no se te ve bien la asignatura Es que... Aparte juzgar Yo a veces he sacado malos exámenes en inglés Cuando a mi no se me da mal en inglés Pero suspendía Porque no había estudiado el vocabulario Porque lo que sea Y quizás se acaba un 5 o un 6 Pero la profesora sabía Que a mi no se me daba mal Pero no había estudiado el tema ¿Sabes? Entonces... Eso no quiere decir que seas... Eh... No sé... Peor estudiante o peor persona en la vida O que no te merezcas un puesto de trabajo por ello Exactamente Pero por ejemplo si tú... Eh... ¿Cómo decirlo? Si eres... Un juez ¿Vale? O sea... Si estás basado en... Un esto de... Tú sí que vales o cosas así ¿No? Ajá vale Y eres... Un cazatalentos por ejemplo ¿Te refieres? O sea... Te juzgan unos cazatalentos O sea... El... Que ellos tengan un buen día O el que a ellos le apetezca más escuchar tu estilo de música O tu forma de bailar Y que te digan sí o no Depende de tus futuros Es que... ¿Por qué? Tiene que... Claro... Eso es cierto... Yo me acuerdo haber visto alguna vez algún programa de estos Que no es que sea muy fan de ellos O sea... Sí que me molan pero a veces me... Me colapsan un poco Y uno de los jueces decía Cantas muy bien pero a mí no me gusta el flamenco Entonces voto que no Y... Y yo lo entiendo... A mí el flamenco no me apasiona Yo hubiera votado que no Pero a una persona que le encante el flamenco Hubiera encontrado en esa persona unos grandes... ¿Sabes? Un... No sé... Una gran pasión por lo que hace A mí como el flamenco por decir algo eh Que dice el flamenco dice también mil otras cosas que no me acaban de gustar O que no son mi fuerte en música Pues yo le juzgaré... Conforme a mis gustos Pero quizás para un experto en flamenco Pues esa persona habrá sido la mejor De hecho lo fue De hecho cantó estupendamente A mí me encantó Por eso en Youtube ¿Vale? Los que quieren ver flamenco Se suscriben al canal del que hace flamenco Exacto Es como si... ¿Sabes? Como si hubieras que estar obligado a suscribirte Pues no... Obviamente no estás obligado a escuchar flamenco Exacto Pero si te gusta y compartes la ficción de escuchar flamenco Pues tienes tu canal con esa persona Que tiene la oportunidad de crear contenido Y compartirlo para aquel que le guste Pues sí Sin embargo los jueces que digan Eh... No... No me gusta flamenco O no me apetece más escuchar un poco de pop Pues... ¿Sabes? Sí, eso es cierto No mola tío Sí Eso es muy verdad Y de hecho lo que no nos damos cuenta a veces O yo que estoy en el fondo en mi burbuja Y bueno tú también Oli Que estamos todos al final en nuestra burbuja ¿no? En nuestras cosas En tal... Es que existen tantos y tantos tipos de contenido Quiero decir Yo por ejemplo fui a una comida de Planeta Que era con muchos autores Y una chica me dijo Eh... Era un poquito mayor Tenía unos cuarenta años Y me dijo Oye que... Que yo admiro mucho lo que hacéis tal Y yo de hecho Pienso en abrirme un canal de... De psicología Porque ella era psicóloga Y tenía pensado por ejemplo Abrirse un canal Eh... Dando consejos en plan ¿Cómo superar una ruptura? ¿Cómo... ¿Cómo aguantar el estrés? ¿Cómo tal? Y yo le decía Es que esos son vídeos Que yo me encantaría ver O sea No sé cómo decirte lo que a mí Un vídeo de... ¿Cómo organizarte? Sí ¿Cómo organizar tu día a día? Me parece vital Y con una persona que sea experta en psicología Que obviamente esté... ¿Sabes? Eh... Con ese conocimiento Me parece súper bueno Y era una chica además Que ha ido a televisiones Que ha hablado en televisiones de todo esto En saber vivir Y todas estas cosas ¿Sabes? Y yo le decía Me parece algo increíble Me parecería muy bueno el canal De hecho le dije que era una gran idea Y creo que lo está haciendo ya Algún día quizás le doy promoción Porque me parece una gran idea Entonces... Eh... No nos damos cuenta Que hay un montón de contenido Por ejemplo experimentos caseros Que era un canal que yo no conocía hasta hace poco Es un canal de life hacks De cosas en plan de útiles Para tu día a día Y que está muy guay ¿Sabes? Y hay tanta gente que está haciendo contenido Que es tan útil O gameplays Yo que sé Que haya canales de Clash of Clans De Clash Royale ¿Sabes? Para nosotros Para mí... Para mí por ejemplo era raro hace un año Saber de eso Claro Porque era como... Alá y hay gente que ve eso Pues igual que hay gente que ve Minecraft y ve Overwatch ¿Sabes? Por decir algo Sí... Entonces... También pasa eso Que Youtube te da... Pongas lo que pongas Vas a tener alguien que está haciendo eso Lo que sea Bueno lo que sea tampoco eh Pero... No... Es que hay gente que hace cosas rarísimas O cosas como... Rarísimas para ti ¿No? Que en realidad a lo mejor para ellos Eso es lo más... Lo más normal del mundo Lo más normal del mundo Sí... Eso es cierto Pero... Pero oye... Para gustos colores como digo Y si tienes un canal en el que enseñas Yo que sé... Las vallas de tu ciudad En plan... Te dedicas a hacer reviews de vallas de tu ciudad Pues a lo mejor... Hay un señor al que le gusta ¿Vallas policitarias dices? No... Unas vallas Cualquier valla de un parque Una valla Que raro todo Es que como estoy aquí con las vallas Pues me ha ocurrido Vale... Estoy... Pero igual que he dicho vallas Pues puedo decir farolas ¿Sabes? Valla valla... Aquí no hay valla... Valla valla... Estoy... ¿Qué estás haciendo Oli? Es que yo estoy algo lejos Estaba poniendo todo de color gris Bueno de... Vale... Pues si quieres teletransportar... Iba a decir tuitearme No sé por qué... Si quieres... Vale... Estoy... He encontrado un treasure chest ¿Has encontrado un treasure chest? ¡Una speed dungeon! De una vaca Y he encontrado... De esto de vaca Vale... ¿Puedes recoger estos dos? Que no me caben... Por fin... Ya está... Vale... Es que he ido... Por ahí dando vueltas... ¡Ay mira un lepisma de estos! ¿Cómo se llamaban? Endermites... Eso... Endermites... Me encanta... Uy perdón... Uy... Es que tengo... Esta cosa... Pues mira quizás hay más eh... O no... Eh... No sé... Si vamos en el camino... No... No hay mucho más camino... Es que he seguido un camino... Que he encontrado... ¡Ah! ¡Diamantes! ¡Lol! Vale... Ay no debería haber roto esto... Pero bueno da igual... No pasa nada... Porque nos podríamos haber hecho alguna poción de resistencia al fuego... Pero bueno... Pues también es verdad... No pasa nada... Ya sabía... Seis... Uh... Me gusta... Me gusta todo eso... Chaval... ¡Eso me gusta! ¡Sí, sí! Y ahí... ¡Ah! Ten cuidado... Sí... Te lo iba a decir... Digo... No se me carga... De hecho me iba a tirar... Y te iba a decir... Ala mira hay lag... No se carga... Pero no no no... No es que no haya lag... Es que... Es que obviamente... No hay nada... No hay nada... Literalmente... O sea... No hay nada... Eso es la nada... Eso es el fin... O sea... El fin de Minecraft... Es esto... No... Eso es una basura... Oye... Entonces... Lo que dijimos... Ir al portal del Nether... Y hacernoslo... Como que no... Porque podemos liar la parda... O si... Podemos intentarlo al final... De la serie... Si quieres... Vale... Me parece... Me parece razonable... Anda mira... Hablando de obsidiana... Aquí hay obsi... Oye... Por aquí hemos ido... Sí... Hay una antocha... Pero aquí puede haber algo... ¿Qué es esto? Vale... Te estoy siguiendo amigo mío... Voy a romper esto... A ver si hay un cofre o algo... En la lana... Sí que a veces nos dicen... Que hay cosas en la lana... Pero es que a mí me da una... Pero es que ya no es problema... Tío... En plan dice... Pues... Tenéis algo no sé cuánto... Yo creo que es verdad... Yo creo que es verdad... Sinceramente... Pero... Bueno... Lo que pasa también... Es que como no tenemos unas cizallas... Bueno... Si las tenemos... Pasa que nunca nos las llevamos... Pues... Claro... Ahí está... Ahí está el problema... Bueno... Pues parece que aquí no hay... No hay nada... Señor Oli... ¿No? No... Eso comunica con el castillo de delante... Pero bueno... Mola... Hemos conseguido explorar esto... Y hemos conseguido un treasure chest... Que para mí ya es mucho... Madre... Y aparte hemos... Hemos hablado de muchas cosas... Me gustaría que en los comentarios se llenaran... De qué es lo que más gusta de YouTube... Tanto desde el punto de vista de creador... Como de consumidor... Como de espectador... Porque nosotros somos también espectadores... Obviamente... Yo consumo mucho YouTube... Y por eso pues... Yo creo que todos tío... Sí... Bueno... Todo lo que estamos aquí metidos... Pues obviamente consumimos... Mucho la plataforma... Y bueno chicos... Me encantaría saber qué opináis del tema... Y... Lo que os gusta más... Lo que os gusta menos... Quiero saber únicamente... Lo que os gusta más... Lo negativo no... Quiero saberlo... Porque no nos apetece fomentar eso... Y nada más chicos... Por aquí os pido este episodio de Mundo Corrupto... Mañana un nuevo episodio en el canal de OliGamerZ... Y nos vemos chicos en próximos vídeos de canal... Si vosotros queréis... Hasta la próxima... Adiós... Chao... Chao... Adiós... Chao...